hola quieres seguir viendo este vídeo suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos ya cuando iba por allá volteando ya estaba la que no caminaba se echaba y después de que echara déjela ahí porque ya no se paraba y ya no se paran o que vaya ellas se paran pero pero porque se resabean se resabía lo que se cansa ni secha ni a ya y es una juega para para sí voy a separar y se van pero que está espantando no se mueve claro y en ese entonces la carretera en irlanda que viviera un pueblito no se deriva ahí en irlanda y qué pasó me quedaba la normal no como que fuera la creciente y se llevó todo eso sí todo eso era un pueblito era un pueblito y se lo llevó todo 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 eso creo que yo que yo voy a seguir que se la llevo todo porque yo lo vi yo lo he visto pero oí las noticias no fue en el 94 y se creció el río y pasa por ahí cerquita entonces y no que me acasa por ahí por donde era como le digo yo el colegio eso por ahí por el colegio eso mejor dicho que hay por ahí que creo que ahorita eso son unas peñas ahí ya así todos los landistas lo llevo en el agua y no creo que es una pena de la comida de hecho la peña que mía que mía no esos peligrosos no y ahora ahora ya nadie vive ahí ya soy yo creo que no yo creo que no vive nadie pues y usted mantenía en velalcázar por ahí andando y no yo llevaba ganado de llevaba ganado de irlanda a velalcázar y de esa parte por ahí y que no estaba yo ganado para velalcázar para vender yo llevo el patrón vea fabio sale patrón dígale sale patrón dígale a ver qué le pasó pues si fabito y se vivió en irlanda fabio no no viviste pasadas nomás pero si conoce todo eso por ahí yo andé por ahí por todo eso antes se ha manejado carros fabio carritos y y es más fácil no porque usted no se cae ni nada no claro y es que es que manejar carro es fácil porque como usted no se cae como son las cuatro ruedas no mientras que una moto ahora como se cayó ese chumbulón al suelo si no es por usted no se para la moto y pesan no no pesan cierto si no lo llevamos a llevar se parte un pie ahí si se ha partido el pie ya lo tenía doblado por el otro el partido la seca cierto y como tiene esa sequita mala pues apenas no hay oye y en esos andares suyo por allá nunca le se asiento ni nada cosa no y nunca el carro le fueron los frenos no yo como por la parte de por allá de la que es Belarcázar y la la loma pues allá para los valles todo por ahí lo camine yo y tuve hasta pueda tuve nada un ganado y una novedad así este grande suyas fabio sí esa se llegó al páramo y yo no sé que le pasaría porque yo las otras las seguía riendo y ella se quedó allí y el otro día volvía y estaba muerta parada se murió parada ah que usted decía que lo tocó y cayó a esa era del frío que uy no o sea que una persona también que se imagina un animal no pues una persona por lo menos se mueve y cualquier cosa hace pero un animalito que se lo hizo y era suya esa si no que pesa mira se perdió porque pues claro ya imagínese ni gallinazo siquiera porque no había ni gallinazo para que se la comiera no y puede en el frío imagínese eso eso ya es lo último no si ya lo menos la cabeza donde lo van a lavar eh pero tanta puta donde lo van a lavar aquí si eso es lo último ya que queda de la gripa no claro queda eso la flema y los mocos y ya mire Juanito y usted entonces en esos andares que usted tuvo verdad tuvo mucha experiencia no claro por todos lados aprendió a hacer muchas cosas a conseguir su rebusque no conseguía buena platica usted o no no pues a ver como dije de hecho conseguía como para comer como para comer nomás y la gente no le brindaba nada a usted Fabio no la gente si usted no tiene para brindarle ellos tampoco le brindan claro usted nomás llegó espantó el perro como la baja el pulichito o Javi oye que está oye que está ahí el vacío que está ahí Fabio para qué el vacío que está ahí está ahí que me va a dar para allá 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 se van a matar Fabio y por qué lo voy a tirar para allá para apenas hacer parar a Fabio nomás no ¿no? eso Fabio muchas gracias Fabio hoy estamos en el servicio de la bandería ¿no Fabito? Fabio pues no me pise la manguera que la daña Fabio yo le echo ahí tenemos aquí yo le ayudo espérate no tranquila ¿qué? no la niña mucho barro ¿no? ¿no? bastante el que sabe sabe eso es lo máximo como dices que así servicio de la bandería aquí para los personas que de repente les den lavar su motico con filos él es bien acomedido y no tira tan duro ¿no? pues si Fabio Arcila Fabio ¿usted nunca le pegó a la bandería de motos? no ¿nunca le gustó eso o no? ¿por qué? ¿por qué Fabio? no me ha gustado no me ha gustado pero si le decían lámeme esta moto no pero nunca el cachirulo sí lava Fabio ¿usted qué tipo de cigarrillo más le gusta? el piel roja el piel roja ¿no? sí ¿y ese piel roja qué tiene de especial Fabio? no que me gusta porque es menos enfermizo enfermizo en cambio este cigarrillo es más enfermizo ¿y por qué Fabio? el piel roja menos enfermizo por lo que es puro ¿ah sí? sí y este no suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos